Bueno, primero que nada es un momento medio raro porque me invitaron a hablar de video y de cine interactivo y la verdad es que tuve que pensar muy seriamente por qué me invitaron a hablar de eso y es bastante fácil al final porque estoy trabajando en una productora que se llama The Lift y estamos en el área de producción de video no tradicional y justo ahí Zombie y yo hemos estado trabajando juntos van a ver un video al rato en momento Movistar vamos a presentar un video que hicimos juntos su compañía, él como director y mi compañía, yo como productor del área no tradicional y justo en ese momento nos dimos cuenta que sí podíamos venir a hablar de interactividad y pantallas y consumo de cine y de video y las computadoras, la verdad es que el título es un poco un chiste porque vengo de un background muy académico y obviamente el cine y las computadoras ahí suena bastante raro pero eso era un poco de por qué estaría yo hablando de esto y básicamente la primera idea es pensar dónde consumimos video y las fotos quedan muy oscuras a ver si eso no es un problema el resto de la presentación espero que no pero cuando vamos al cine muy pocas veces es una actividad interactiva más que el hecho de realmente estar ahí en el cine esta es una pantalla de tele interactiva que tiene que ver con qué tipo de consumo tienes con respecto a un... esto es la liga de béisbol de Estados Unidos entonces puedes escoger qué tipo de partido vas a ver ESPN te da ese tipo de opciones y después esta de acá que no se ve nada tiene unos pies acá y eso realmente es una PC entonces mucha gente consume video también desde su computadora yo creo que la mayoría de los que estamos acá hacemos eso entonces realmente el consumo viene de una dirección de la pantalla y después me puse a investigar un poco de casos de cine interactivo y los que más me gustan son estos que son de los 60s y de los 80s primero es el Scent of Mystery que era una iniciativa de la industria del cine de Estados Unidos con Smellovision que es este aparato que están acá los dos científicos del cine y lo que querían hacer era soltar olores en el cine para que cuando tú estuvieras viendo la pantalla y saliera el mar, pues oliera mar el cine entonces eso iba a hacer que la gente fuera mucho más al cine y consumiera ahí el video esta parte es como la parte histórica que va a llegar a algo muy interesante se los prometo todos los casos que voy a mostrar ahorita son de este año del pasado y después John Waters hizo Polyester con Divine un clásico del cine que venía con esa plantilla de odorama que traía olores era básicamente una plantilla de rascahuele entrabas al cine, te daban eso y en diferentes momentos te salía un número en la pantalla y tenías que rascarle y olerle incluyendo uno que olía mierda en televisión es un proceso lo que iba a decir acá es que también habían momentos de elige tu propia aventura existe el 3D que mucha gente lo está marqueteando como que es algo interactivo y realmente no es nada interactivo nada, te pones unos lentes ves la pantalla diferente luego está el 4D que acá lo presentaron como 4DX nuestro amable patrocinador que realmente nada más es les vamos a echar aire y se van a mover las sillas entonces no sé que tan interactivo es eso así realmente el consumo de ustedes estando como están ahorita sentados si les moviéramos la silla daría un poco igual y luego está el 36WD que es una medida de bra que eso sería lo más interesante que podría salir de la pantalla pero no está pasando televisión este me gusta porque también este es un chiste no sé si alguno de ustedes estuvieron acá saben que soy diseñador web entonces todas las imágenes que no encontramos de casos interesantes de interacción con la televisión interactúas con el control remoto está la historia de beta VHS LaserDisc DVD Blu-ray iTunes como sea el consumo y casi todo más bien eran consumos de lograr finales alternativos de ver diferentes tipos de historia de tratar de remixearlo ponerlo en diferente orden el ponente anterior hablaba un poco de eso y al final pues más bien esperas que haya un final feliz y te den ahí televisa la historia que te está dando siempre en la novela básicamente no hay nada esto de computadora lo dejo un poco piensen en la computadora pre-internet sé que es muy difícil pensarlo así pero pero si había contenidos de videos que se podían manipular que ahí estaban las historias y sobre todo había juegos como hay una versión de Zelda de un LaserDisc que es muy rara que era como una historia que se podía ir oyendo ahora todo esto de nuevo es pura historia este es el mejor momento creo del del consumo de video interactivo no sé si alguno de ustedes alguna vez compró un DVD original porno interactivo si sí lo hicieron lo que pasaba es que tenías un acceso a cambiar de tomas de las chicas o de los güeyes dependiendo y en ese momento podías tener también el el point of view de diferentes lugares entonces realmente se volvió un consumo de que tú podías ver exactamente lo que querías pocas veces se logró eso en el cine no existe eso porque son historias lineales en el cine no existe eso porque el director tiene una forma de verlo acá en este caso el director no importa más bien te da todos los ángulos para que tú como consumidor decides qué quieres consumir ahora si vamos a a google y hacemos el momento este de ver los resultados en imágenes de de todo lo que google te dice que es interactivo es bastante bastante interesante porque porque siempre primero que nada son todas instalaciones interactivas no es como está el video le pones algo es como la react table o diferentes diferentes otros ejemplos que no tienen nada que ver con con consumo de video pero entonces dije bueno le vamos a poner video vamos a ver qué sale acá en este que apenas se ve es un un perro dándose otro perro que es como el caso más chistoso y luego tienes los ejemplos de por ejemplo de de escoger ropa y que puedes cambiarle la ropa a las personas pero tampoco es muy interesante así esto realmente no representa nada de lo que nosotros consumimos como video y dices bueno vamos a hacerlo en media y tenemos gloriosa Televisa Interactive Media que bueno no sé que han visto alguna vez algo interactivo que ha hecho bien Televisa y eso es como en la primera página de resultados de google después tenemos Interactive Movie y acá es pura cosa como de horror y de pantallas de cine que no se ven bien pero tampoco hay nada en realidad no hay nada entonces fue justo ahí cuando dije güey así la neta es que si hay si siempre queremos hablar de cine interactivo y de consumo de video interactivo en dónde es donde interactuamos con eso no son los storylines no son los momentos de decir ok no sé tenemos un director acá tenemos otro director acá cada uno hace sus cortometrajes pero muy pocas veces realmente puedes interactuar con ellos más que después de ponerle el play lo consumes lo ves pero como como consumidores si hay un momento donde dices bueno dónde y cuándo interactuamos cuando vemos TV o películas y acá voy a hacer una referencia a un amigo que tenemos David y yo en común Tecnotuesday es 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 hay un un amigo que se llama Andy Ramenter y hace una analogía de la tecnología y creo que esa está bastante buena vemos media en el celular luego lo vemos en otro portátil lo vemos en una computadora lo vemos en otra pantalla que lo ven otras personas en otra pantalla que lo ven otras personas en otra pantalla y al final realmente apesta este ustedes véanlo y ahí en realidad creo que más bien lo interesante es que muchas veces los gadgets son los que están interactuando esto lo quería poner como un poco como un parte de aguas de la presentación porque a partir de acá creo que lo que debería de cambiar es el término de la interacción porque si tú pones interacción en imágenes de Google también lo que lo que empiezas a ver es más bien gente hablando con gente o gente interactuando con gente y ahí es donde también esta ponencia se convierte en algo que tal vez podría estar ahí de ese lado también en lo de social media y y voy a empezar a hablar de casos creo que si era el momento perfecto para empezar a hablar de casos quiero creer que está jugando ¿qué hay? ¿final Copa América? ¿podría ser? bueno en este caso lo que lo que quiero hablar es más bien del momento donde la gente interactúa con otras personas para consumir video y estos casos no vienen en orden todo está bastante disperso y al final tienen sentido por lo que va a ser la conclusión y la conclusión es más bien que bueno parte de la conclusión es cómo generar participación a través de tus videos y vamos a ver diferentes casos que funcionan para marcas funcionan para individuos funcionan para directores para arte y para bandas musicales entonces en este caso no sé si ustedes han visto este anuncio es bastante famoso el año pasado ¿lo conocen? ¿lo quieren ver? entonces este video bueno primero que nada Old Spice estaba muy mal en ventas sacó este video tiene 34 mil 34 millones de vistas y a ver si se puede oír es que creo que hay otro video en play para ver si no está ahí fallando algo bueno perdón ahí le voy a poner de nuevo si se ve todo siempre no hay otro hay otro audio no bueno bueno hola Oh, ladies. Look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Sadly, he isn't me. But if he stopped using lady-scented body wash and switched to Old Spice, he could smell like he's me. Look down. Back up. Where are you? You're on a boat with the man your man could smell like. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with two tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamonds. Anything is possible when your man smells like Old Spice and not a lady. I'm on a horse. Now, if it's negro, but it's too much, too, too, and it's very beautiful. And resulta que la campaña fue un éxito y las ventas de Old Spice incrementaron muy cabrón. Pero lo que fue más interesante fue lo que hicieron después de esto, ¿no? Así una vez que tienes este video que está generando bastantes millones de vistas, que para cualquiera que ustedes que se dedique a tratar que un video se vea, excepto a David, que lo logró muy bien con Octocat, excepto por ese tipo de fenómenos que son naturales, es muy difícil lograrlo con una campaña, ¿no? Entonces, el hecho que la banda esta consuma, bueno, más bien que los viewers hayan visto tanto esto, quiere decir que algo sí estaba funcionando bien. La siguiente parte de la estrategia de Old Spice fue tratar de conseguir más followers en Twitter, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, ok, pregúntale algo a este güey, al Old Spice guy, y nosotros te lo vamos a responder en un video. Entonces, hubo gente como Ashton, Lindsay y varios otros que le preguntaron cosas. Este es el de Lindsay, que también tuvo más de un millón de vistas. Y acá lo que hicieron ellos fue poner la pregunta o lo que puso Lindsay Lohan, y esto es lo que él le responde a ella. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, da igual, no está sonando ahí el video. Una de las cosas que, no sé por qué no tiene audio, este a lo mejor podemos poner otro. Este es el que le hizo en general, es la respuesta que le hizo a todo el mundo. ¿Qué es eso? ¿Señor, mamá? Bermuda Triangle, misterios que necesitan solving con verdaderos magníficos. Y todo el mundo sabe que puedo usar un o dos milos de plata para ganar en el coche de las competencias de coche. Yo que debería irme a mi jet ski lion para el sol. ¿Está en cuenta muchas de ustedes que escrime y comentaron sobre mis obras, pero yo soy solo un hombre ridículo contento, me puedo escribir. a todos, pero por favor saben que te considero mis amigas y amigas de internet amigos. Nunca olvidaré este tiempo que estuvimos juntos. Te amo, siempre. ¡SILVERFISH HANDCATCH! Esto pasó hace 10 días a menos de 10 días y esto fue leer todo un episodio de Bob Esponja vía Twitter la campaña que hicieron fue seguir a todos los personajes de Twitter se iban a hablar entre ellos iban a pasar las noticias desde cada uno de sus timelines y a la hora de leer a todos era la única forma de ver el último episodio de Bob Esponja se va a hacer en algún momento no se va a hacer nunca pero es una promoción muy buena para que siga viendo la gente videos. Luego está este caso que de hecho lo odio un poco porque este es el caso del típico quiero que me hagas eso gente llega y te dice wey acabo de ver este video en YouTube y está increíble y la gente interactúa con él y tiene muchas vistas quiero que copies eso y justo hagas eso cuando llegue un cliente y les diga algo así díganles no, están mal hagan otra cosa esto ya lo hicieron y por eso fue muy exitoso ¿lo conocen este? ¿quieren verlo? ¿quién lo ha visto? ¿quién no? ok, sí hay varios que lo han visto si no pongan ese nombre en YouTube y bueno tiene un montón de vistas y básicamente lo que es es un flash interactivo que está montado en la página de YouTube y donde se afecta la historia porque es un flash no es tan interactivo como la gente creería pero es bastante bueno como lo hacen entonces después dije bueno ¿quién está haciendo bien cuestiones de Internet? y este es el Google Search Image Results que más me gustó que si pones a Gaga y a Viver sí hay muchísimas fotos de ellos juntos que la gente está posteando pero no sé si han visto los videos de Chrome que hicieron sobre ellos voy a poner el de ¿a quién prefieren? ¿a Gaga o a Viver? ¿fue Gaga? este es un anuncio que ahí sí le puedes poner este es un anuncio que hace Chrome que hace Google bueno más bien que hace Google para Chrome tratando de enseñar lo que es la vida en Internet y creo que es muy bueno para ejemplificar hacia dónde va a estar los siguientes momentos de esta presentación porque porque al final sí convivimos con la gente que hace música sí convivimos con la gente que está haciendo videos y sí convivimos con la gente que está produciendo produciéndose para convertirse en estrellas y en los dos casos el de Viver y el de Gaga son muy buenos porque se vuelven muy famosos por cómo sus fans reaccionan ante ellos y esto es lo que cómo Google lo ve desde su lado no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo quería dejar ahí porque una de las partes que es más interesante es que sale la interfase de Twitter donde ella pone algo, la gente le responde a la canción con videos que está haciendo sobre ella. Entonces, realmente los video responses y realmente ese momento donde sí la gente está imitándola o está haciendo versiones de ella es un momento donde se interactúa de video en una red que antes no se podía. Vamos, tal vez el tío Gamboín aceptaba ciertas cartas, tal vez había momentos donde... Ese pudo haber sido un gol por Casas en Chiapas. Pero ha habido momentos... era muy difícil interactuar con las estrellas o con la gente que hacía música, ¿no? Entonces, en este caso me gusta lo que dice Chrome como slogan que the web is what you make of it y es realmente cómo tú usas la web. En el caso de Justin Bieber, el video va de su historia como la primera vez que subió un video, cómo la gente no lo veía y cómo fue creciendo en popularidad a través de las vistas de video. Y creo que eso es un buen ejemplo de cómo interactuamos ahora con el consumo de video. Pero ni siquiera es la pantalla de tele ni de cine, sino más bien es directo en YouTube. Este es un plugin que yo no he usado porque no tengo Facebook. Y es el... ni tampoco vivo en Estados Unidos para tener una cuenta de Hulu legal. Pero es el momento donde están diciendo cómo se está convirtiendo la televisión en algo social. No sé si últimamente han ido al cine. Hay un anuncio de Sony que tiene esta nueva tele que tiene conexión a internet y que es como lo están vendiendo como... Todo lo que ves en internet lo puedes ver en tu tele. Creo que acá lo que es bastante interesante es que todo lo que puedes ver en la tele pregrabada lo puedes comentar en Facebook y luego decirle a tus amigos... Esto es lo que estoy viendo, esto es lo que pienso de esta escena. Entonces, ve a ver este video. Realmente lo que estás haciendo es decirle a la gente qué debe de ver con recomendaciones desde tu red social. Y ahí están los ejemplos. Este es otro ejemplo que se me hizo interesante mostrar porque al final todas las iniciativas que se hacen son para que la gente consuma. Al final, todo lo que sea interactivo que se esté haciendo, si es el 4DX o si son los olores es para que la gente vea los videos y que la gente sí consuma lo que se está produciendo. En el caso este, la única forma de comprar boletos en línea para Transformers 3 era después de darle un like a la película sin que la hayas visto. Creo que es un ejemplo bastante bueno para eso. Otra parte que me gustaba mucho y tal vez porque era muy fan de The Lost, era lo que pasaba entre las temporadas que eran los Alternative Reality Games. Que no tenían nada que ver con la serie, pero sí de repente resolvían ciertos misterios. Gente que está haciendo Covered Affairs es una serie que no sé si ya está acá en México, pero están haciendo toda una línea alternativa de historia en Twitter. Y creo que lo están haciendo bastante bien, igual que lo de Bob Esponja. Y todo esto de Twitter y de Facebook y que debería ser de esa plática, creo que va a ser obvio hacia el final, hacia dónde voy. Pero una de las cosas que está pasando es que, por ejemplo, Twitter dijo que fue la final de la Copa Mundial de Mujeres de este año, entre Estados Unidos y Japón, lo que rompió el récord de tweets por segundo. Eso es más que el Super Bowl, más que la muerte de Michael Jackson o de Amy Winehouse o de quien sea. Pero fue este evento lo que rompió el récord, tal vez porque ya hay más usuarios. Acá está el caso de los Tumblers de estrellas porno, que obviamente no puse las fotos porque no podía. Pero lo que es bastante interesante es que las estrellas porno están usando su Tumblr para generar un contenido donde ellas se muestran en su vida cotidiana, pero para que sólo así logres un acercamiento con la compra de videos. Entonces, es ahí otro momento donde se está generando un consumo a través de diferentes interacciones con el usuario en una red social como Tumblr, que nada más lo usan para imágenes. ¿Gomiso? No sé si alguno de ustedes usa miso. ¿Alguno chequinea las películas que vea? ¿Sirve de algo? Sí, pero ¿sabes de qué sí sirve? Es del otro lado, ¿no? También igual Get Glue. Del otro lado, nosotros que hacemos videos sabemos qué te gusta, sabemos en qué momento vas al final. Debe ser la final del torneo de FIFA, ¿no? Ah, no, pero del FIFA de juego. Sí, qué cabrón es competir con eso. Pero bueno, y también qué cabrón distrae. Ya me acuerdo de mi maestra cuando decía, no hables en el fondo, si me distraes. Eso está pasando ahorita. Pero bueno, en este caso, estas redes sociales lo que están haciendo es generar, igual que con Foursquare, un mapeo del sistema de consumo de las personas. Y está haciendo, por ejemplo, Get Glue tiene esta badge que si vas al cine el día del estreno te da más puntos. Si vas al cine, al final de, después de dos semanas te da menos puntos. Creo que es muy interesante eso porque está haciendo que la gente vaya al cine y consuma cuando la gente quiere. Y esto es a lo que voy con este slide. ¿Hace cuánto? Así, todos nosotros, y por eso traje esta playera específicamente hoy. Así, muchos de nosotros bajamos películas, bajamos series y las vemos cuando queremos. En Estados Unidos, con Tivo y todos los grabadores de video y de sistema de cable, mucha gente consume los contenidos sin anuncios, sin ver los anuncios y en el momento que ellos quieren. Regresas del trabajo y ya no lo viste a las 7 a la hora que pasó el aire, pero lo viste después. Lo que está pasando ahorita, y eso decían que era la muerte de la tele, pero justo lo que está pasando ahorita es que, por spoilers y por lo que la gente comenta, la gente está regresando a ver la tele en vivo justo en ese momento. ¿Por qué no quieres que te digan que... ¿Cuál sería un buen spoiler? Que en Game of Thrones, en el último momento... No, que no, no voy a hacer eso porque todavía no pasa acá. Pero creo que sí hay muchas veces que tú regresas a ver la tele porque lo quieres ver en vivo. Porque si dos semanas antes ya pasó el episodio de Grey's Anatomy, donde se muere alguien y tú lo ves después, ya no tiene el mismo sentido. Entonces sí, mucha gente debido a que estás interactuando con tus otros amigos consumidores de video, en ese momento estás logrando que todos ustedes, entre que si tuitean lo que están viendo, y de hecho quería poner mi Twitter ahí en vivo, pero mejor no. Entonces, si tú ves lo que está la gente viendo y si fuera la final de la Copa América y si tú estás viendo el resultado de las chivas, pero lo querías ver nada más el resumen, te van spoilereando todo. Entonces la gente sí regresa al consumo por lo que está pasando en tiempo real. Este es un caso que me gusta mucho. Ya voy a hablar nada más, me parece que quedan cuatro ejemplos, pero lo que sí creo que va a ser el futuro de la televisión y del video y de los cortos. Esto es A2C, que ahora tiene otro nombre de producción, me parece, y que tiene una idea muy interesante que es de zombie. ¿Lo presentaste en algún momento? Bueno, vaya honor, ya me metí acá. Bueno, la idea de lo que pasa es que hay una historia, hay una historia con un personaje principal que casi no se ve, que está interactuando en un paisaje con descubrimiento de letras y con diferentes momentos en un timeline donde él, bueno, más bien en una historia donde él va siendo, bueno, va descubriendo qué pasa con el conocimiento y qué pasa con las letras y qué pasa con lo que, y corrígeme si me equivoco, y qué va pasando con lo que él va viviendo, ¿no? Entonces se encuentra, por ejemplo, la letra C y pasa algo, no, la letra A y se iluminan cosas. Pero lo que se quiere hacer con esto, y la parte que es donde es muy interesante, en lugar de quedarse en un nivel como lo del señor alambre, que ustedes lo vieron y es una animación muy bonita y funciona muy bien, es que va a haber un layering hecho en programación y para iPad, donde la música que tú estés oyendo o la música que tú decidas que sea, va a interactuar con el video y va a cambiar la tonalidad de la película. Y toda la historia, ¿no? Entonces, si estás oyendo una música que es como punk rock, probablemente vaya pasando las cosas más rápido, vaya saltando, vaya teniendo otros efectos. Si estás oyendo algo con mucho bajo, el sol va a tener otros efectos. Si estás oyendo algo con música melancólica, a lo mejor se pinta de azul, o rosa, o como sea, ¿no? Entonces, para esto se están usando diferentes sistemas. La primera opción era hacerlo en HTML5. Está siendo demasiado complicado hacer eso a nivel programación. También hay una versión que se está planeando para iPad, cosa que tal vez es lo que mejor salga. Estamos pensando en hablar con Vimeo y ahora hablamos recién con la gente de SoundCloud para ver cómo integrar el audio de la música que la gente pudiera llegar a hacer y afectar esta película. Y ese es el tipo de interacción que creo que recién es posible. Primero les hablé del olor en el cine. ¿Se imaginan eso? Cuando se tarda el olor en llegar y la escena ya no es lo mismo y de repente estás comiendo palomitas, pero te huele a... No sé, tienes que oler el rascabuele de caca. No funciona tan cabrón. Pero fueron primeros inicios que después va pasando evolución tecnológica que sí podemos pensar en HTML5 que afectan por los elementos de video y cuestiones así. Sí, eso está bastante interesante. Esto es otro ejemplo. Salió hace 15 días una aplicación que se llama The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore que es el primer intento de Pixar creadores de Toy Story creadores de... ¿no Toy Story? Sí, este es Pixar. No, son ex-Pixar, ¿no? Ok, son ex-Pixar que se salieron con esta historia y es un consumo de video en iPad en ritmo de como lo quiera leer un niño de cualquier edad. Lo vi siendo leído por alguien y realmente es muy interesante cómo interactúa la gente con ese tipo de consumo de video. Y hay suficiente tecnología que ahora sí hay los displays táctiles o sí están las pantallas hechas... Bueno, más bien, sí pueden renderear video y editar el sonido al suficiente tiempo como lo de A2C o esta aplicación que sí es real esa interacción. Este es un ejemplo. No sé si lo han visto. RAW.me ¿Alguien lo ha visto? ¡Wow! Nadie lo ha visto. Este está padre. De hecho, este es el... Esto... Y acá casi estoy haciendo evangelio para Google porque esto también es algo de... Algo que solo se ve en Chrome. Esto... Estoy casi seguro de que no se va a ver bien pero vayan a su computadora y véanlo bien porque... Es la dirección RO.me Necesita demasiada capacidad de video y ahorita porque está haciendo lo de la proyección y porque... A ver, ¿qué pasa? Mira, justo. Dice ahorita que mi browser no lo puede tocar. Vayan a su computadora y háganlo así. Se los prometo. Les va a volar el seso. Justo ahorita no sé por qué no puedan... Así lo he visto. Ah, mira, acá está. A ver. Bueno, les enseño el tráiler. Y este es un intento de hacer cine interactivo donde tú con tu mouse puedes ir controlando a dónde va el personaje y qué está viendo el personaje. Es un video musical. Es posterior a lo de Arcade Fire que es lo último que les voy a enseñar. Y de verdad, vayan, véanlo. Salió hace dos meses, más o menos. La gente lo ha ido tuiteando muy lento. Ahí es... Danger Mouse y Nora Jones hacen la música. Es un proyecto de Google. Y creo que... Justo ahí es donde va a ser el futuro de la interacción en el momento donde sí estamos viendo cómo integrar... Este sí lo conocen, de Arcade Fire. ¿Qué dirección ponemos? ¿Eh? ¿De Lyft? Ok, voy a hacer un anuncio acá. Sí, sí funciona. Ya funciona en México. Esto es donde trabajo. Voy a copiar la dirección nada más para que vean cómo funciona esto. Lo pueden hacer con su... Lo pueden hacer con su dirección de casa si viven en la Ciudad de México donde haya buen street view. Lo integran acá. Me va a decir qué opciones tengo de... de dirección. Es esta. Y ahorita empieza... empieza a cargar... información. Acá me dice que... no está al 100%, pero sí lo puedes ver. cosa que es más que en muchos lugares. Le pones play... play film... y empieza a hacer esto, Chrome. Cosa que es muy... hacia el nivel de código es muy, muy interesante. Y acá sí... vale la pena verlo todo porque tiene diferentes momentos. T сек y Gracias por ver el video 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 Entonces Esto se tardaron Creo que 5 meses por ahí Y al final lo único que les quiero decir Es que esto llega a la gente Las agencias Y de nuevo esta es una pelea muy personal Que tengo con las agencias Y todo el mundo te dice Wey quiero eso No, eso ya se hizo Eso ya lo vimos Eso está increíble Pero con esa tecnología Podemos hacer otras cosas Y justo ahí Creo que es el primer momento Donde si estamos llegando A una interacción Muy, muy interesante Donde Envías el mail Donde Que integras a la persona Que está viéndolo A la historia que está viendo Y donde estás logrando Que la gente diga Wow, eso sí me voló el seso A mí eso Yo cuando lo vi Me dejó estúpido Y sí creo que hay muchas formas Muy interesantes De usar tecnología Para que la gente Interactúe con ello Pero que no tiene que ver Ni con lentes Ni con olores Ni con Cambios de posiciones De estrella porno En DVD Así Esto es Mucho, mucho mejor Y ya Y sí Ya no tengo más Ahí está Se acabó Ahora Si tienen preguntas O quieren ver videos Podemos Ahí está Sí, no Hola Ahí está Hagan preguntas De A2C Ahorita lo subimos A que hable Hola Bueno Más que pregunta Es este Otro ejemplo De Intel Probablemente lo conozcas Se llama Museum of Me Sí Es Creo que ilustra Todavía mejor Lo que es El video de Arcade Fire Porque básicamente Es un museo Que utiliza Toda tu información De Facebook Videos Es que justo ¿Sabes por qué no lo puse? Creo que es muy personal Y no creo que No, no Es que no tengo No, no tengo Facebook Ah bueno Pero Justo por eso Este Si alguien se presta Para meter su Facebook Sería Creo que sería muy buena Este Muestra Sí, sí De hecho De hecho a nivel Facebook Una de las cosas Que Que me faltó comentar Y tal vez es Por mi relación personal Con Con Facebook Y que no tengo Es que hay muchas cosas Muy interesantes Pasando con los desarrolladores De apps en Facebook Y de videos en Facebook Hay una por ejemplo Que No sé si Si vieron O que si alguno de ustedes Se ha animado a usar De hecho estaría buenísimo Que cinco de ustedes Se prestaran a esto Se llama Facebook Russian Roulette Y lo que haces Es Te logueas con cinco amigos A A tu cuenta A través de la app Se conectan todos Vía El chat en video Y Básicamente le pones Cada quien le va apretando Y a uno Le toca una bala Y como te logueaste Con la cuenta Te suicida Te mata en Facebook Te da chance De un último mensaje Y todo está hecho en video Y es muy muy divertido Bueno es muy chistoso Verlo pasar Y creo que Creo que ese tipo de cosas Son muy buenas Y la verdad Creo que las apps De Facebook Y con Así Lo de Absolute Y Spike Jonze Y todo ese tipo de cosas Creo que si son muy muy interesantes Y como puedes jalar data de la persona Para integrarla a una campaña Está muy interesante Lo único que necesitas ahí Es tener gente Que quiera hacerlo ¿No? Así Desde tú dar tus datos Hasta La agencia O la productora Que se anime a hacer algo así No todo el mundo se anima a hacer eso Y De hecho Sí Te iba a tirar mi mierda ¿Alguna otra pregunta? O comentario O Cosas así interactivas Hola 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 O sea Estás hablando de que Hay que proponer ideas Y de ese tipo Y Todo eso Pero también estás hablando De un cliente que llega y te dice Quiero eso Sí Entonces Si tú llegas a proponer Una idea súper innovadora Realmente ¿Cuántos clientes Te la van a comprar? O sea Mira ¿Sabes qué pasa con eso? Creo que Y eso lo aprendí después de una junta Donde Así Yo recién estoy trabajando con clientes Así De este tipo de agencia Así Hace Desde enero Desde enero Cambié de trabajo Y ahora estoy lidiando directamente con ellos ¿No? Antes Yo había hecho Todos mis proyectos web Y todo eso eran directos míos Y de video también ¿No? Eran periodismo O reportaje De ese tipo Una de las cosas Una de las cosas que pasa Es que en tus primeras juntas El señor El señor Ostos No me va a dejar mentir Es que Se los quiero enseñar Porque es Es muy interesante el caso Y creo que es muy fácil De ejemplificar a lo que me refiero ¿No? Así Esto es en todo En lo interactivo Y lo Lo no tradicional Y todo eso Si tienes que educar A tu cliente ¿No? Así A nosotros Llegó el cliente Y nos dijo Quiero esto Es muy Es un muy buen método Para enseñar Mucho texto Y te lo juro Esto es Una referencia Que te dan todo el tiempo Tiene Desde el 2010 Y nosotros Bueno Zombie en ese caso Dijo Yo como director Quiero hacer otra cosa Y quiero hacerlo En esta dirección Y quiero llevarlo por ahí Salimos Dos semanas después Que la campaña De Iniciativa México Que está Usando Exactamente esto Entonces Si nosotros No hubiéramos Peleado Por no salir así Y por hacer algo Mucho más interesante Nuestro video Probablemente No hubiera salido Se hubiera quedado Enlatado Porque hubiera sido Aparentemente Una copia De Iniciativa México Entonces Creo que La gente Que hace Que hace videos Y que hace proyectos De este tipo Si tiene que educar A su A su contraparte A quien decide Tomar la decisión Así Cuando Cuando Tu explicas A2C O No se El de Arcade Fire Alguien Y lo ven Te dicen Queremos hacer algo En esa linea Es muy difícil Que te digan No 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 wey Espérate Vamos a hacer algo Más aburrido O vamos a hacer algo Menos innovador Es más Sabes que Vamos a hacer un spot De 30 segundos Como de Steren Muy pocas veces Te dicen lo contrario Pero Pero si es importante Tu educar Desde tu lado Así Porque lo que nosotros Vemos de internet No lo ven tus jefes Porque ellos están En juntas Están yendo A diferentes lugares Si es un proceso Muy difícil Pero si tienes que educar Tu a los otros Y pelearte En las juntas Pararte Y irte A veces También sirve Pero Pero Más bien Creo que si Más bien Es educarlos También a ellos ¿Alguien más? ¿No? Y ¿Cuál es el mejor Argumento Para Educarlos O para decirles Que no vas a hacer Algo igual A lo que ya se hizo? No sé Yo creo No sé cuál sea El mejor argumento Así creo que Cada caso Es distinto Porque también Muchas veces Tú tienes que saber Los límites De dónde está Tu código De dónde está Tu capacidad De interpretar Algo ¿No? Así Ahorita Con el proceso De lo de A2C Me sirve mucho De ejemplo Y de hecho Le pedí chance De hablar de eso Porque Porque sí Puedes llegar A límites De programación ¿No? Así O al límite Del código Ellos opinarían Lo contrario Creo que Mucha gente Acá diría Güey Yo te resuelvo El código De esta forma Y la verdad Es que No siempre Se resuelve Tan fácil No siempre El browser Tiene la capacidad No siempre Pero sí Tienes que enseñarles A jugar Con eso No sé Por ejemplo Qué hagas En qué trabajes Pero si Tú haces Que toda tu compañía Empiece a tener proyectos En Twitter O en Instagram O ese tipo O ese tipo de cosas Si al final Eso llega A otro nivel ¿No? Así lo que hace Burberry Con Los sacos En Londres Y hacer una campaña Específica Para Instagram Te juro Hay Dos agencias O tres Ahorita Que todos quieren Hacer eso De la gente 2X Lager Dentro de poquito Vas a sacar una campaña Con Instagram Diciendo Este es mi 2X Lo 12 Así Muy pronto Pero ese Ese tipo de cosas Es lo que tú Quieres interpretar Y decirle Mira si se puede hacer así Vamos a darle la vuelta Vamos a hacerlo A México Vamos a hacerlo A A la marca Y es entender eso ¿No? Y justo pasa lo mismo En videos Es difícil Y creo que también Ahí Justo como Trabajamos juntos En Con clientes Directo Y tenemos que ir A las juntas Y todo El chiste Tampoco La mayoría De los profesionales Te van a decir No Tú cliente Tú dime Lo que quieres Y todo se puede Y entonces Yo te hago Todos los cambios Y yo te Yo te mimo Como quieres Pero muchas veces Lo que el cliente Quiere Ni siquiera Sabe que quiere Entonces tienes Que buscar La forma De que sea Una campaña Convinciente De que así sirva De que no No estés Diciendo pura tontería Porque al cliente Se le voló la cabeza Y entonces quiere Los 6800 cambios Porque son gratis No Entonces También es esa onda De educar De decir Sabes que Yo no me voy a dejar Pues esto es lo que Yo te propongo Va sobre esto Y si te late Chido Si no Pues hay mil Güeyes Que lo van a hacer Y se van a dejar Y sabes que Yo creo que Creo que ahorita Así la razón Por la que se torna Esto a campañas Y a spots Y ese tipo de cosas Es porque es mucho más fácil Hacerlo en ese nivel Ahorita Hacerlo a nivel cine Va a ser Va a tardar todavía un poco Por el tipo de procesos Así de hacer un largometraje Con algo como lo de Arcade Fire Yo creo que va a llevar Al menos un par de años Tres años Así sería algo Que se empieza a hacer Ahorita Para que esté listo En 5 años Y son procesos más largos Entonces por eso Es mucho más fácil Experimentar en un video En consumos De poco tiempo Entonces Por eso también funciona Para las campañas Y después vienen los directores Que quieren tener Una historia Puede ser bastante difícil El querer lograr Una interacción En un largo Va a ser muy distinto A hacer una interacción En algo como esto Y por eso Una historia Como Lo de los Flying Books De los ex Pixar Es un buen ejemplo Volvieron un corto Bueno más bien Volvieron una película Un libro infantil Para iPad Y después lo volvieron También Y también con eso Están vendiendo el corto En iTunes ¿No? Entonces Lo Ah y justo lo que dice El zombie Es que el corto No fue existoso En festivales Bueno más que una pregunta Es un comentario Porque O sea nosotros Como quiera Estamos en internet Todo el tiempo Pero que pasa Con la gente Que no está en internet O sea que no tiene En ese tipo de interacción Ya no se encuentra Mira yo Yo La única forma De predicar eso Es que Los teléfonos No van a ser más pendejos Y por eso Les dicen Smartphones Y de ahí van a ser Más inteligentes Y más inteligentes Y creo que El consumo de internet Nada más va a crecer Así Y si Obviamente Hay una gran parte De la población Que no tendría acceso A esto Justo la campaña De Yo me declaro Está basada en Youtube Pero también tiene Distribución de video En CDs También tiene Distribución de video Bueno más bien De PDFs Y de panfletos En físico Pues Seguirían tomando Coca-Cola Y viendo telenovelas Así La verdad es que Es triste Pero mientras No haya este tipo De cosas Si tendrán acceso A radio Y si tendrán acceso A tele abierta Y si tendrán Otro tipo de accesos Que la verdad es que El problema es que En esos no puedes Generar tanta interacción Así Tele de aire Es muy difícil Y sobre todo Hay seis canales Abiertos Y Los tienen Quien los tienen Y no quieren Hacer interacción Eso Vamos a ver el partido Gracias Gracias.